Con la participación de 11 duplas femeninas y 6 masculinas, procedentes de Bogotá, Atlántico, Bolívar, Valle y Antioquia, comenzó en Envigado el torneo Orgullo Paisa de Vole y Playa. Se obtuvieron resultados importantísimos en diferentes categorías y en ambas ramas en el bolígol nacional y pues eso tratamos de darle, como dices, continuidad. Al torneo llegaron desde Bogotá las hermanas Cujar, para vivir la experiencia de compartir sobre la arena. Comparte la herencia de su padre, el jugador de Vole y Playa, hoy su entrenador. Chévere, me gusta porque entrenamos con la familia y como que toda nuestra familia está incluida en esto, entonces es chévere. Sí, estamos apoyadas y todo. Es duro, o sea, lo que hacemos es, hablamos de voleibol mientras que estamos en torneos, pero ya después no hablamos más, sino hacemos otras cosas diferentes. Paralelamente en el Polideportivo Sur Envigado, se desarrolla el torneo Orgullo Paisa de Vole y Bol de Piso.